hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo de pokémon ultra sol y pokémon ultra luna el vídeo va sobre el vídeo se titula se desvela el movimiento z exclusivo de mimikyu en pokémon ultra sol y pokémon ultra luna como siempre no he visto el vídeo no he visto nada nada más ver ver que se había lanzado un vídeo digo ostras esto es otro que enseñar a las personas que me quieren y se preocupan por mí es decir mis suscriptores los 404 personas que me quieren o por lo menos si no son 404 son 403 quitando alguna que otra no he visto absolutamente nada 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 del trailer como siempre he querido verlo con nosotros sin primicia quiero que veáis la ración porque si no ya sé lo que me espero volumen está al máximo como siempre sí perfecto está bien preparado vamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño se han fumado, tío? Un segundito. ¿Qué coño se han fumado, tío? ¿Qué coño se han fumado, tío? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Somanta Amistosa. Vale, el momento se llama Somanta Amistosa. Es decir, haces el movimiento Z, al MiBQ le da por hacerse el Tartá, se va a dejar un árbol y se viola al Pokémon que se mete. En este caso, un Tirantan. Me gustaría haber visto el tráiler con un Pokémon un tanto más pequeño. Por ejemplo, un Klifa. Un Klifa, sí. Supongo que será de tipo Hada. Será el movimiento Karantoña. Otra cosa no creo que pueda ser. Así, en definitiva. Supongo que el movimiento Z será con Karantoña. Por lo menos ese. O el que es el que han usado. Aquí ya ponen un gameplay de Ultrasol y Ultrasol y Ultrasol en español, tío. O sea, lo habrán descargado ilegalmente. Como pasó con... Hace, en el 2013, una semana antes de que saliera Pokémon X e Y, un italiano creo que subió imágenes y vídeos del juego. Y se le retiró tanto a él como al local que lo vendió. Fue venta mundial. Creo que fue el único que se vendió mundialmente. Luego con Ruiz Acero, lo hicieron más tarde. No sé por qué. Creo que el 7 de noviembre será otra vez día mundial. A siete días del juego. Pero quiero comprar una cosita. A ver. Usamos el movimiento. Usamos el movimiento. No se me ve. Se me queda bloqueado. Vale. Como se me queda... Como se me queda bloqueada la imagen, la cámara, la voy a quitar. La voy a subirme. Y así no me quedo pillado y puedo... Joder, esto va muy, 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 muy mal. Se me queda bloqueado hasta el vídeo. No sé. Hombre, lo que tengo en pantalón... Hombre, estoy... Bueno, estoy renderizando un vídeo que he hecho hace un par de horitas. Bueno, habéis visto el vídeo, así que no creo que tengáis problemas. Lo podemos repasar. En la boquets de Alola, por lo menos lo que yo he leído, dice que si se ve lo que... Si alguien ve lo que tiene Mimikyu dentro, morirá o lo que sea. Tiranitar, desde luego, puede verlo. Aunque esté tapado. No sé yo si... Hombre, está tapado. No sé yo si morirá. Es un movimiento que parece muy fuerte. Pero claro, es un movimiento de tipo Ada contra un poco de tipo siniestro. Que es muy eficaz. ¿De acuerdo? En ese caso, sí. Exclusivo. Sí, es exclusivo. No lo va a tener nadie más. Parece que los rumores de que... De que tobe de Maru, Isare y Sarina va a tener un movimiento exclusivo, es verdad. No van a haber nuevas armas alolas. El... Necrozma, cuando se fusiona con Solgaleo, Lunala, adquiere el tipo de dragón psíquico. El Ue Viscoso tiene una evolución que es... Que es dragón veneno. Está dragalde, así que... Aunque no es legendario, Istes y el Ue Viscoso es... Claro, es un... El Ue Viscoso. El... Claro, es el Ue Viscoso. Es veneno y evoluciona cuando aprende Pulso Dragón. Supongo que será el 43. No sé. No sé, es un número que se me ha venido así al azar. Dragón veneno, aparte de él está el dragalde, pero no se usa. Así que, ¿no está? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. No sé, no sé. Bueno, habéis visto más o menos el vídeo. Es un momento que... Hombre, yo en Pokémon Ultra Luna. Oye, perdón, en Pokémon Luna. Euse a mí, mintió en un equipo y me fue muy, 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 muy bien. Me gustó mucho. Me gusta que le hayan dado su propio movimiento. Lo... Se lo merece. Pero el problema es que... Sabéis que en Pokémon Luna yo empecé con un equipo, con Pikachu, con Butterfree. Y un amigo me dijo que, joder, ¿por qué usar los mismos Pokémon de la primera generación o de generaciones anteriores? Usa los nuevos. Y eso hice. Me puse un equipo totalmente nuevo, a excepción de Snorlax. Para ese paga extra y para ese clemencia, para dejar los Pokémon con un PS de vida y obtener más dinero. Necesario aquí para comprar restaurantes para la Lega. ¿Qué más? Bueno... Me gustaría usar otro equipo en Pokémon Ultra Luna. Depende de los exclusivos. Me gustaría mucho usar otra vez a Mimikyu, pero sería como repetir el... El Luna, así que intentaré usar otros Pokémon, pero no prometo nada. Porque Mimikyu es un Pokémon que me ha gustado mucho. Además, en el vídeo, cuando usas el movimiento exclusivo... Vale, un segundito, lo voy a poner aquí. Le estoy bajando un maldito. Vale, le he hecho el cuco. Le he desesperado el corazón. Que gira, un segundo, un segundo. Ya dije en otros vídeos. Estos son las hojas, así que no hay ningún problema. Aquí vemos a Mimikyu, que es como una mancha amarilla. Podría ser un Pokémon, la boca y el cuerpo. Y... Parece como un dragón. Esto es la boca. Esto es como... Cada dragón, el que en el anime es como un dragón súper gigantesco, así. O sea, estoy haciendo el gesto con las manos. Pero se me ha olvidado de que no tengo la cámara puesta. Y es un poco idiota. Bueno, no voy a entreteneros más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis mucho amor. Le deis ahí un me gusta. De forma un segundo. Para esto sí, voy a poner la cámara. Eso es. Espero que le deis amor al vídeo. Le deis a me gusta. Hay un dedito arriba. Siempre ayuda mucho. Le deis a me gusta. Os suscribáis a mi canal si no estáis. Añadéis el vídeo a favoritos. Comentar también. Compartirlo con vuestros amigos y amigas por WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, Facebook. Repasemos Facebook, Twitter. Ya no creo que haya más redes sociales. Está tuente. Pero no creo que se use. Reddit. Puedo publicar ahí mi vídeo. Pero no hay. ¿Qué más hay por ahí? Es que no sé. Bueno. Y luego como redes sociales estáis el WhatsApp, el INE, el Telegram, el Instagram. Yo qué sé. Es que no sé. Por correo electrónico no creo. No creo que se use todavía. Pero bueno. No cuesta nada. Podría haber puesto el... ¿Qué cojo? Sí. Pondré el vídeo. Bueno. Me gustaría que me dijerais qué os parece este movimiento exclusivo de... De... M.M.Q. Si... Si os gusta. Si no os gusta. Si parece que está roto. Para mí está rotísimo. Está muy, muy, muy roto. Es como un roto wash. Hombre. Con... Hombre. Es que está roto contra un Pokémon que es débil. Es decir. Pero es un Tiganitar. Es un Pokémon de última... Es como un semi legendario. Que tiene mega evolución. Y además tiene unos... Creo que es muy... Creo que tiene... Es que se puede usar como... Atacante... Atacante... Atacante especial. Atacante físico. Como de... Como... Yo qué sé. Como tanque. Yo lo he visto alguna que otra que otra como tanque. Ahí aumentando como... Como el solo. Es muy raro. Hay vídeos por ahí en internet. De como guanta. Y es muy bueno. Y la verdad es que... A un Pokémon que se le consigue hacer... Semilegendario. Que además tengo una mega evolución. Y... Además sea última evolución. Y... Un... Mimiki. Que... Es más de ataques... De ataque. Que ataque es... Ataque físico. Atacante. Es ataque ambiente físico. Yo creo que va a ser un movimiento físico. Más que nada porque... Lo atrapa y le da ahí... La somanta de peara. La somanta de palos. En vez de poner somanta de palos. Eso manda amistosa. Bueno. Me estoy enrollando mucho. Tengo que renderizar. Hostia. Tengo que renderizar el vídeo. Y está el otro. ¡Woo! 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 Voy a morir. Voy a morir. Pues nada. Madre mía. Pues no voy a poder subir nada más. Tendré que esperar al otro. Y subiré el otro. Entonces este vídeo. Pues de... Este vídeo. Se lo estoy grabando el 10 de noviembre. Lo podéis tener el 10 de noviembre. Pero a eso de las 11 y media de la noche. Incluso mañana sábado. Yo intentaré que esté cuanto antes. Pero... Eh... No. No quiero. Ah. Da igual. Lo intentaré subir cuanto antes. Bueno. Esto... Bueno. Sí. Que ser... Da igual. Olvidar. No sabéis que estoy renderizando el vídeo. No sabéis cuánto es más tarde. Intentaré subirlo lo antes posible. Si puedo subirlo a las 10. Que creo que no lo voy a subir. Porque él... Va por el paso 1. Un segundo. Quito. Voy a quitar el monitor. Y... Vale. Hostia. Esto aún le queda. Aún le queda. Aún le queda. Aún le queda. En fin. Lo subiré. A lo mejor se sube hasta el sábado. A lo mejor se sube hasta el sábado. Bueno. No me enrollo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.